Dios te bendiga Jairo y el rezo de los que estáis hoy conectados aquí a La Voz en la Red. Un placer para mí poder estar compartiendo con vosotros en esta noche, en mitad de este tiempo extraño que estamos viviendo, pero dando gracias al Señor porque en mitad de las dificultades el Señor nos permite estar viendo las capacidades que potencialmente puso en nosotros para saber vivir y mantenernos en mitad aún de las dificultades que nunca habíamos pensado tener que enfrentar. También gracias al Señor por estos medios que nos permiten en este tiempo estar cubriendo, atendiendo y ministrando las iglesias. Estos medios del sello que en su origen, cuando menos para nuestra misión, estuvieron en la mente y en el corazón de nuestro hermano Juan, el padre de nuestro hermano Jairo, que ya en su tiempo él trajo esto y que posiblemente él no sabía que después iba a tener la utilidad tan apremiante que ha estado teniendo en este tiempo que llevamos de pandemia y de confinamiento. En fin, un placer poder estar con vosotros, un placer el poder tener la comisión hoy de compartiros la palabra del Señor y además de poderlo hacer sobre un tema concreto que se me encargó. Un tema tan importante como es el tema de la familia y concretamente del matrimonio como el núcleo principal de lo que después la familia tiene que ser. Voy sin más dilación a entrar a compartir lo que se me propuso intentando usar el menor tiempo posible. Ya sabéis que lo bueno, si breve, dos veces bueno. ¿De acuerdo? Así que intentaremos hacerlo resumido, pero puntualizando lo más esencial que tenemos que puntualizar por si después, como decía el hermano Jairo, pues hay que abrir un espacio para preguntas o aportaciones al tema que vamos a tratar. Como os decía, vamos a comenzar y lo primero que tendría que deciros es que vamos simplemente en este mensaje, en este compartir la palabra, vamos simplemente a asmar lo que van a ser las bases principales de lo que debe de ser la familia según la perspectiva de Dios, según la perspectiva cristiana. Mirad, la familia, como verdad revelada en la Biblia, es una doctrina, yo diría, que de vital importancia. Es tan sumamente importante la familia a los ojos de Dios que Dios hizo de esta, de la familia, la base sólida desde la que fundó a toda la sociedad. Con esto, lo que quiero decir es que cuando Dios se dispuso a crear la sociedad, lo hizo basando dicha creación en el núcleo familiar. Eso lo tenemos nosotros en el libro del Génesis, en el capítulo 1, verso 26 al 28. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creo. Ahí encontramos cómo Dios está fundamentando a lo que va a ser toda la sociedad en un matrimonio. Y termina en el verso 28 diciendo Y los bendijo Dios y les digo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto después queda confirmado en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 26, donde ya el autor sagrado nos informa que Dios hizo todos los linajes de la tierra desde una sola pareja. Es decir, Dios crea a la sociedad desde el núcleo de un matrimonio, desde el núcleo de una pareja. En los lomos de Adán y Eva estaba lo que iba a ser toda la sociedad que Dios iba a permitir que a través de ellos llegasen a la existencia. Potencialmente, Dios ha creado a la sociedad desde el núcleo del matrimonio compuesto por Adán y Eva. Por lo tanto, podemos decir que la familia es la base desde la que Dios levantó el edificio, entre comillas, que es la sociedad. Si el núcleo familiar funciona, la sociedad va a funcionar. Yo muchas veces he dicho, y hoy lo repito, que los políticos, si realmente quisieran tener una sociedad sana y sólida, tendrían que invertir mucho en tener familias sanas y sólidas. Porque si la familia funcionase como núcleo principal de la sociedad, por sí sola y como consecuencia, la sociedad iba a funcionar. Traslademos este razonamiento al ámbito religioso espiritual. Y podremos decir prácticamente lo mismo. Tengamos familias sanas conforme a los parámetros bíblicos y tendremos iglesias sanas y prósperas conforme a los parámetros bíblicos. También digo en muchas ocasiones que si los pastores focalizásemos mucho de nuestro esfuerzo en fundamentar a las familias, después, como consecuencia, tendríamos iglesias bien fundamentadas. Al fin y al apostre, las iglesias no son otra cosa sino el conjunto de muchas familias. Es decir, que la llave maestra, entre comillas, para el buen funcionamiento de la iglesia está en tener familias funcionando conforme a los parámetros bíblicos. Preocupémonos por la sanidad de la familia y tendremos como consecuencia iglesias sanas a través de la sanidad que haya en esas familias. Pero mirad, esto que yo estoy diciendo y que vosotros sabéis también lo sabe Satanás. Por lo cual, él, para destruir a la sociedad y también a la iglesia, siempre atacará al núcleo familiar. Pues sabe bien que destruyendo el cimiento que es la familia, detrás caerá la sociedad y la iglesia. Si la familia no funciona bien, difícilmente funcionará bien nuestra vida cristiana. Es decir, que Satanás, que es un estratega, no pierde tiempo en estar tirando paredes ni en estar tirando techos. Él sabe que si es capaz de carcomer el cimiento, la pared y el techo caen como consecuencia y por sí solo. Es por eso que hay tantísimo problema en el núcleo familiar. Es por eso que el núcleo familiar es un objetivo prioritario en la agenda de Satanás. A veces los pastores nos preguntamos cómo es posible que tengamos tantos problemas en los matrimonios. Sencillamente porque Satanás ataca a lo que es el cimiento porque él sabe que si el cimiento se destruye, el edificio se cae por sí solo. Mirad, para intentar de alguna manera coartar esto es que hoy estamos haciendo lo que estamos haciendo, es decir, predicar acerca del matrimonio, predicar en definitiva acerca de la familia. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra del Señor acerca de los temas concretos es lo que nos permite conducirnos con concreción en cualquier área de nuestra vida. Por lo tanto, vamos a encarar esta palabra y lo vamos a hacer desde dos vertientes distintas para que sepamos cómo conducirnos a fin de que no le demos demasiada ventaja a nuestro enemigo llamado Satanás. Vamos a encarar esta palabra como os decía desde la vertiente de el matrimonio y si después nos da tiempo también desde la vertiente de los hijos dentro del matrimonio. Comencemos por la primera de estas secciones, el matrimonio. Mirad, el matrimonio lo podemos definir como la base de la familia. Pues del matrimonio surgen los hijos y de la suma de los hijos más el matrimonio surge la expresión más mínima de lo que es la palabra familia. Para empezar a hablar del matrimonio tendríamos que hacerlo por su fundación y la fundación del matrimonio la encontramos en Génesis capítulo 2 verso 18 al 25. Tras su fundación tendríamos que hablar de las obligaciones y deberes de cada una de las partes que lo componen, es decir, del hombre y de la mujer que son los que componen el vínculo matrimonial. Y tras esto nos sería necesario hablar de las responsabilidades conjuntas de los padres y madres en la crianza de los hijos. Es decir, que vamos a subdividir lo que es esta palabra en el apartado del matrimonio en tres siguientes secciones. Fundación del matrimonio, obligaciones y deberes dentro del matrimonio y crianza de los hijos en el matrimonio. Vamos a comenzar por la primera parte, por la fundación del matrimonio. Como hemos dicho, la fundación del matrimonio la encontramos en Génesis capítulo 2 verso 18 hasta el 25. Seguidme si tenéis la Biblia abierta, dice así la palabra. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese como las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios entonces perdonadme Dios entonces tengo una Biblia que está demasiado desgasta dijo entonces Dios dijo entonces tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre perdonadme dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí encontramos lo que es la fundación del matrimonio y lo primero que hemos de decir en relación a esto es que fue Dios quien lo fundó evidentemente el texto lo deja claro es Dios el que funda el matrimonio es decir la constitución del matrimonio es de fundación divina fue Dios el que lo fundó esto lo hemos visto claro sobre todo en el verso 22 hasta el verso 24 del capítulo 2 que hemos leído también tendremos que decir en relación a la fundación del matrimonio que dicha fundación fue originada por una causa muy concreta y esa causa fue la soledad del hombre eso es lo que hemos leído en el verso 18 no es bueno que el hombre esté solo es decir que el primer mal que Dios ve en la creación es la soledad del hombre si ha dicho no es bueno que el hombre esté solo implícitamente estaba diciendo es malo que el hombre se encuentre en soledad ahora bien si la fundación del matrimonio fue originada a causa de la soledad del hombre entonces tendremos que decir que una de las características principales del matrimonio debe de ser el compañerismo porque sin duda alguna el compañerismo es el arma que entre comillas mata a la soledad si uno está solo como hace que la soledad desaparezca porque venga alguien a acompañarle y el texto nos ha dicho que el motivo que provoca a lo que es la fundación del matrimonio es la soledad del hombre por lo tanto tendremos que decir que esencialmente el matrimonio es creado para suplir la soledad del hombre y la forma de suplir la soledad del hombre es a través del compañerismo porque como hemos dicho el compañerismo entre comillas es el arma que mata a la soledad por lo tanto por lo tanto decimos el compañerismo debe de ser esto se lo tienen que subrayar el compañerismo debe de ser una característica principal y vital dentro del vínculo del matrimonio voy a volver a reiterarlo para que los matrimonios hoy lo puedan subrayar el compañerismo debe de ser una característica principal y vital dentro del vínculo del matrimonio ahora bien ¿qué es compañerismo? sin dudas compañerismo es comunicación complicidad secretos comunes objetivos compartidos si nuestro matrimonio carece de esto ha perdido la esencia de lo que es un matrimonio según la mente de Dios si notamos ausencia de comunicación si notamos ausencia de complicidad si notamos ausencia de secretos comunes si notamos ausencia de objetivos compartidos es que estamos ausentes de compañerismo y si carecemos de compañerismo estaremos perdiendo la esencia de lo que es el matrimonio según el criterio y según la mente de Dios por lo tanto si vemos carencia de todo esto arreglémoslo sin pérdida de tiempo mirad lo que os digo con toda la gravedad que sea capaz de decirlo un matrimonio sin compañerismo es el compromiso de dos seres humanos que se obligan a vivir juntos por un documento firmado por las ataduras de una cultura o por el que dirán pero nunca será un matrimonio conforme a la idea de Dios porque la idea original de Dios al fundar el matrimonio es matar a la soledad en la que el hombre se encontraba con lo cual decimos que el compañerismo es esencia en el vínculo matrimonial por lo tanto el consejo a estas alturas es cultiva en tu matrimonio el compañerismo pues esta es la razón principal y esencial del mismo mirad siguiendo hacia adelante otra de las características fundamentales que extraemos de este texto donde se nos enseña la fundación del matrimonio es que la relación matrimonial se eleva en importancia por sobre la relación paterno-filial aquí quizás nosotros nosotros vamos a encontrar unos matices culturales que hay que derribar mirad esto que he dicho la fundación del matrimonio nos enseña que la relación matrimonial se eleva en importancia por la relación paterno-filial es decir la relación matrimonial es más importante que la relación padre-hijo esto se enseña claramente en el verso 23 y 24 del texto que hemos leído le voy a leer otra vez verso 23 y 24 dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada por tanto dice el verso 24 dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne dejará padre a madre se unirá a su mujer y serán una sola carne en este texto se nos enseña claramente que la mujer es parte del marido pero además se nos enseña se nos informa que el hombre ha de dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer dicho de otra manera el hombre cuando contrae matrimonio deja de tener a la relación con sus padres como la relación más importante de su vida porque ese lugar la relación más importante de su vida la va a tomar lo que es la relación con su mujer esto es lo que quiere decir este mandamiento que encontramos en el verso 23 y 24 del capítulo 2 de Génesis lo que quiere decir es esto y no otra cosa no malinterpretemos ya que evidentemente lo que el pasaje no quiere decir es que nos olvidemos de los padres cuando nos casamos ya que esto si lo hiciésemos sería contradecir a la enseñanza del quinto mandamiento en la ley del señor ya sabéis vosotros que en la ley del señor de Euteronomio capítulo 5 verso 16 hay un quinto mandamiento que dice que hay que honrar al padre y a la madre es decir si el quinto mandamiento dice que hay que honrar al padre y a la madre de Génesis 2 23 al 24 no podemos interpretar que se nos está mandando a dejar al padre y a la madre cuando nos casemos lo que está diciendo el texto es que la relación más importante a partir de que contraes matrimonio es la relación con tu mujer y ya no es la relación con tus padres ¿por qué digo esto? porque los mandamientos del señor no son contradictorios sino complementarios Dios no puede decirnos por una parte que honremos a los padres y por otra parte decirnos que los abandonemos lo que Dios nos está queriendo decir en la unión de estos dos mandamientos es que la relación del marido con su mujer se eleva en importancia por sobre la relación con los padres aunque esto no ha de obstrucalizar nunca la honra que a los padres debemos como mandamiento de Dios de que uno se casa la relación más importante de su vida es la relación con su mujer pero esto no quiere decir que uno deba de olvidarse de los padres sino que tiene uno que seguir honrando al padre y a la madre hasta que el cuerpo le desombra esto lo quedamos bien claro pero subrayamos también lo otro la relación más importante que tenemos a raíz de contraer matrimonio es la relación con nuestra mujer es la relación con nuestro marido más importante en este caso que la relación con los padres y yo entiendo que esto tiene matices culturales que a nosotros a veces nos es difícil de digerir pero esto es lo que dice la palabra del señor por lo tanto en la fundación del matrimonio hemos encontrado tres verdades fundamentales la primera es que Dios fue el fundador del matrimonio la segunda es que el compañerismo es fundamental en la relación matrimonial y la tercera es que la relación matrimonial se eleva en importancia por sobre la relación paterno-filial con lo que hasta aquí hemos dicho vamos a terminar con el apartado de la fundación del matrimonio y vamos a pasar al segundo apartado que hoy vamos a compartir vamos a pasar a las obligaciones y a los deberes dentro del matrimonio mirad entrando ya en este segundo apartado de obligaciones y deberes la unión matrimonial tiene tanto para el hombre como para la mujer deberes y obligaciones deberes y obligaciones que cuando se cumplen por ambas partes traen a la relación a la relación matrimonial estabilidad equilibrio y felicidad en ocasiones nos rebanamos los sesos intentando buscar donde se encuentra el kit de la cuestión para tener matrimonios estables equilibrados y felices y yo digo que no hay que rebanarse tanto los sesos lo que hay que entender es que la estabilidad el equilibrio y la felicidad en la relación matrimonial va a depender sencillamente de que cada uno asuma el rol que Dios por su palabra le asignó lo único que tenemos que hacer para que el matrimonio sea estable equilibrado y feliz es asumir nuestras obligaciones y deberes los hombres como hombres y las mujeres como mujeres si hacemos esto si cada uno cumplimos con nuestro rol si cada uno asumimos nuestras obligaciones y deberes entonces sin duda el resultado va a ser que el matrimonio va a tener estabilidad equilibrio y felicidad en el terreno de la anatomía para que un cuerpo funcione bien que hace falta que cada miembro del cuerpo realice la labor para la cual fue diseñado las manos cagan de mano los pies cagan de pie los ojos cagan de ojo los pulmones cagan de pulmones y los riñones cagan de riñones y cuando cada miembro del cuerpo realiza la función para la cual fue diseñado entonces el cuerpo tiene vitalidad y salud de igual manera en la relación matrimonial cuando cada uno de los que componen el matrimonio asume sus obligaciones y sus deberes entonces como consecuencia el matrimonio va a tener estabilidad va a tener equilibrio y va a tener felicidad dicho esto comencemos por enumerar las obligaciones del hombre dentro del matrimonio y como obligaciones principales del hombre en el matrimonio vamos a narrar tres cuando menos las tres más principales posiblemente haya más pero yo me voy a seguir a las tres más principales que son la primera trabajar para la manutención del hogar la segunda ser la cabeza directriz de su casa la tercera amar a su mujer como a sí mismo voy a repetirlas trabajar para la manutención del hogar ser la cabeza directriz de su casa amar a su mujer como a sí mismo vamos a tratar cada una de estas obligaciones por separado comencemos con la primera de ellas que decíamos que era trabajar para la manutención del hogar mirad esta obligación para el hombre aparece tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento esto lo podemos apreciar mirando génesis 2.15 mirando génesis 3.19 mirando primera de tesalonicenses 4.11 al 12 mirando segunda de tesalonicenses 3.10 al 12 mirando primera de timoteo 5.8 mirando de deuteronomio 5.13 al 14 no les vamos a leer todo porque sería demasiado tedioso pero voz de mi palabra que ahí lo dice y los que duden después lo pueden mirar en la casa en todos esos pasajes que hemos citado pasajes del antiguo y del nuevo testamento se nos dice que es una obligación para el hombre el trabajar para traer la manutención a la casa por lo tanto decimos que el trabajo como medio de manutención de Dios para la familia es mandamiento de Dios para el hombre es necesario aclarar aquí que el trabajo como tal no es una consecuencia del pecado el trabajo como tal ya existía como mandamiento antes del pecado esto nos basta con ver Génesis 2.15 nosotros somos muy dados a decir que el trabajo no es algo agradable y en muchas ocasiones incluso hemos casi que llegado a decir que el trabajo fuese una maldición el trabajo no es una maldición como consecuencia de haber pecado el trabajo ya existía antes de pecar ya antes de pecar a Adán Dios le había dicho Adán labra y cuida el huerto en el texto que hemos citado en última instancia es decir el trabajo de labrar el huerto existía antes del pecado aclarado eso hemos de decir también que el hombre que no trabaja para la manutención de su hogar está en un desorden esto lo dice segunda de Tesalonicenses 3.11 el apóstol San Pablo dice que es un desorden el que no trabaja y además a los ojos de Dios y esto ya es más grave se convierte en un apóstata y es peor que un incrédulo y esto lo encontramos en primera de Timoteo 5.8 notas bien el señor dice a los tesalonicenses oye el que no trabaje que sepa que está en desorden y os digo más a los demás a ese que no trabaja no os junteis con él eso dice el apóstol parece muy severo pero en primera de Timoteo 5.8 va más allá y dice que el que no provee para los suyos ese es como que fuera un apóstata y es peor que un incrédulo por lo tanto trabajar es doctrina y en el reino de Dios no hay lugar para los holgazanes el trabajo dignifica y nos hace mejores ahora bien Dios para equilibrarnos e impedir que el amor al trabajo nos convierta en unos materialistas nos marca los parámetros de como se debe de trabajar y estos parámetros son dos que están también en la palabra del Señor el primero de los parámetros de como hay que trabajar según el mandamiento del Señor es que hay que trabajar con sosiego y tranquilidad esto es lo que nos dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesaronicenses en el capítulo 4 verso 11 al 12 donde dice el apóstol que nos ocupemos de nuestros negocios y de nuestro trabajo con sosiego y con tranquilidad pero después además se nos dice en Deuteronomio 5 13 al 14 que hay que trabajar durante seis días y descansar el séptimo día mirad en relación al trabajo que es mandamiento para el hombre tan solo nos restará hablar de una cosa los peligros de la incorporación de la mujer al terreno laboral pero antes de entrar ahí quiero hacer hincapié a lo que anteriormente he dicho trabajar es doctrina en el reino de Dios no hay lugar para los holgazanes pero Dios para evitar que nos convirtamos en unos materialistas y prácticamente hagamos del trabajo un Dios nos marca dos parámetros de acuerdo el primero de ellos trabajemos con sosiego y tranquilidad el segundo hagámoslo durante seis días y descansemos el séptimo y ahora vamos a entrar a ese peligro del que hablaba antes peligro entre comillas que es la incorporación de la mujer al terreno laboral mirad el hecho de que la mujer trabaje al nivel del hombre en muchas ocasiones ha creado un desequilibrio en la pareja motivado voy a decirlo a ver si lo expreso bien motivado por las autoridades falsas que el trabajo desarrollado ha otorgado a la mujer mirad yo con esto no quiero decir que una mujer no pueda trabajar lo que quiero decir o lo que pretendo o lo que pretendo es anular la consecuencia negativa que el desarrollo de lo que es su trabajo puede producir en la pareja no decimos que una mujer no pueda trabajar lo que sí decimos o lo que pretendemos es anular la consecuencia negativa que el desarrollo del trabajo de la mujer en el vínculo matrimonial puede producir en la pareja mirad usualmente cuando la mujer trabaja al nivel del marido este trabajo desarrollado por ella provoca en ella el sentimiento de estar a la altura de su marido en todos los aspectos y áreas de la vida y cuando este hecho se da en relación al matrimonio aparecen dos cabezas directrices y este hecho da lugar a enalbaldar en el matrimonio la bandera de lo que se llama la igualdad entre el hombre y la mujer la igualdad en cuanto a dirección y esto termina por provocar conflictos de mando en relación de la pareja al querer la mujer los mismos derechos que el varón mirad lo primero que hay que hacer con este problema de autoridades falsas surgidas de las labores realizadas es comprender principalmente por parte de la mujer en este caso que el atributo de ser cabeza directriz en la casa fue dado por Dios al hombre sin discusión alguna nos bastaría con ver diversos pasajes pero yo voy a apuntar tan solo uno Efesios 5 23 ahí nítidamente el Señor nos aclara que el hombre es cabeza de la casa cabeza directriz sencillamente porque Dios así lo estableció y lo que también hay que comprender en este caso por parte del marido es que el trabajo es mandamiento para el hombre y no para la mujer recordá que cuando Dios manda al hombre a trabajar en el verso 15 del capítulo 2 de Génesis la mujer no está ni creada la mujer es creada después cuando Dios ya le manda al hombre a labrar el huerto y a guardarlo ella no está por lo tanto el hombre tiene que entender que el trabajo es mandamiento para él y la mujer tiene que entender que por qué trabaje no puede intentar absorber o adquirir una autoridad que en este caso a los ojos del Señor sería falsa y ella debe de entender que Dios le da al hombre el ser la cabeza directriz no porque trabaje sino porque así lo decidió él por lo tanto el consejo a estas alturas es el siguiente primero a la mujer no se la puede obligar a trabajar esto lo tiene que entender el varón porque al que se le manda a trabajar es a él segundo si trabaja y esto crea autoridades falsas en ella yo digo que mejor que no trabaje y tercero si teniendo en cuenta lo anteriormente dicho quiere trabajar debe de hacerlo teniendo muy en cuenta que el trabajo debe de desarrollarlo desde los parámetros de ser la ayuda idónea tal como se dice en Génesis 2 verso 18 ayuda idónea una ayuda es aquella parte que viene a cooperar en la labor que otro ya antes de llegar como ayuda estaba realizando mira tenemos que entenderlo así para no incurrir en lo que son los problemas que puede traer la incorporación de la mujer al terreno laboral tras haber terminado con la primera responsabilidad del hombre en el matrimonio vamos a pasar a mirar la segunda de sus responsabilidades la primera ya hemos dicho que trabajar vamos a ver la segunda la segunda responsabilidad del hombre es ser la cabeza directriz de su casa esta es una responsabilidad de vital importancia para el hombre dentro del matrimonio como se nos hace ver en pasajes tales como primera de corintios 11.3 o como efesios 5.23 o como génesis 3.16 en estos y en otros tantos pasajes se nos hace ver la responsabilidad que el hombre tiene dentro del matrimonio siendo o teniendo que ser la cabeza directriz de su casa hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ser cabeza directriz como responsabilidad del hombre en el matrimonio estamos hablando de que el hombre es el encargado de marcar el rumbo de su casa el rumbo de su casa en cuanto a metas y objetivos a alcanzar y también en cuanto a la forma de vivir que ha de seguir su familia es decir ser cabeza está hablando más que nada de marcar dirección evidentemente la dirección la directriz que ha de marcar el hombre en su familia ha de ser la que previamente ha marcado sobre él Jesucristo ya que de la misma manera que el hombre es cabeza de la mujer así también Cristo es cabeza del varón acabo de citar primera de Corintios 11.3 es decir yo soy cabeza de mi mujer pero Jesús es cabeza mía por lo tanto si ser cabeza es marcar la dirección que tiene que llevar el hogar yo tengo que marcarle la dirección a mi mujer y a mis hijos pero esta debe de ser la consecuencia de la dirección que previamente a mí me marcó Jesús como cabeza mía porque vuelvo a reiterar de igual manera que el hombre es cabeza de la mujer así Cristo es cabeza del hombre Cristo nos marca la dirección a los hombres y los hombres desde los parámetros de la dirección que nos ha marcado Cristo por medio de su palabra marcamos la directriz a la mujer siendo esto así hemos de añadir que toda directriz que el hombre proponga para su familia ha de estar contemplada en la palabra de Dios ningún hombre cristiano puede intentar marcar una dirección en su casa que sea ajena a la palabra de Dios mirad cuando el hombre no marca sobre su familia las directrices que Dios previamente le ha marcado a él por su palabra está empujando a su familia al fracaso y al desequilibrio el hecho de que el hombre es la cabeza directriz del hogar aprobada por Dios este hecho se aprecia en el detalle de que Dios siempre dio al marido y no a la mujer la directriz del gobierno en el hogar esto lo podemos ver a lo largo y ancho de toda la palabra del Señor siempre Dios entregó lo que es la dirección y el gobierno del hogar al hombre así lo vemos con Adán en los pasajes que hemos leído pero si leyésemos la historia de Noé también encontraríamos que es a Noé al que Dios le dice que tiene que hacer el trasatlántico y tiene que buscar los animales y tiene que predicar que va a venir un juicio de Dios sobre la tierra en forma de agua pero así también fue como obró con Abraham no fue a Sara a la que le dijo sal de la tierra en la parentela fue Abraham después Abraham tuvo que marcar esa directriz en Sara es decir que hemos visto esto en los ejemplos de Adán de Noé de Abraham a los tres le sucede lo mismo es a Adán al que Dios le dice no comas del fruto prohibido Eva no estaba de hecho no estaba ni creada cuando Dios le dio esa directriz Adán después lo que tenía que hacer era marcar esa directriz en Eva Dios le marca la directriz a Adán y Adán se la marca a Eva es Dios el que le dice a Noé hazte el trasatlántico tierra adentro busca animales de todas las especies y ahora está hace 100 años predicando acerca del juicio que va a venir pero se lo ha dicho a Noé y ahora Noé le tiene que transmitir esa dirección a su casa para que su casa colabore con él en la creación de aquel trasatlántico en la búsqueda de aquellos animales incluso en transmitir aquel mensaje de juicio es lo mismo que hace con Abraham es Abraham al que le dice sal de la tierra a la parentela ven a la tierra que te mostraré no está basada en esa conversación Abraham después tiene la responsabilidad de transmitir esa dirección que Dios le ha dado a él a su hogar es decir los hombres somos las cabezas a las que Dios nos marca una directriz y ahora nosotros la tenemos que marcar en el hogar somos de alguna manera los transmisores de la voluntad de Dios en nuestras casas podríamos hablar además de Adán de Noé de Abraham de un larguísimo etcétera pero evidentemente no tenemos tiempo para ello pero siempre se repite este principio eterno del que les estoy hablando Dios le marca la dirección al cabeza de la familia y este a su vez después le marca la dirección a su hogar por lo tanto para concluir este apartado decimos que el varón dentro del marco del matrimonio es el que ha de asumir la responsabilidad de marcar la directriz del gobierno en su casa directriz que previamente le ha de haber marcado Dios a él por su palabra dentro de esta responsabilidad de ser cabeza directriz de su casa el hombre cristiano ha de ejercer una de las partes más importantes de dicha dirección y una de las partes más importantes de dicha dirección esto grábenselo con letras mayúsculas es ser sacerdote del hogar sacerdote de tu casa a eso ha sido llamado el cabeza de familia sacerdote en el sentido de ser el primer preocupado por la salud espiritual de su casa y además proveer los medios para que su hogar mantenga una relación correcta con Dios el primer preocupado de la salud espiritual de tu casa no debe de ser el pastor debes de ser debes de ser tú como el sacerdote de tu hogar y debes de buscar de proveer los medios para que tu hogar tenga una relación correcta con Dios y evidentemente ahí sí que tienes que recurrir al pastor pero tú eres el sacerdote de tu hogar en términos prácticos estamos hablando de implantar en la casa el hábito de los cultos familiares donde se practique la oración y la lectura bíblica familiar para fomentar en la mujer y los hijos la relación con Dios y el conocimiento de ese Dios evidentemente esta primera parte de tu sacerdocio ha de ser completada con una segunda y esa segunda parte tiene que tener como fin primordial ser el ejemplo en tu conducta de vida diaria el ejemplo que puedan seguir tu mujer y tus hijos porque si no hay ejemplo evidentemente no seremos sacerdotes como debiéramos de serlo un sacerdote sin ejemplo es un sacerdote demasiado mediocre ¿de acuerdo? indudablemente la dirección ejecutada por medio del ejemplo es la dirección más efectiva de todas las que se pueden desarrollar el varón creyente que no ejerza su sacerdocio en su hogar estará haciendo que su hogar se pierda una de las mejores y mayores bendiciones que Dios a la familia le ha otorgado por lo tanto yo aquí digo potenciemos el sacerdocio en el hogar manifestado en lo que es los cultos familiares y de alguna manera aderezado con el ejemplo que la mujer y los hijos han de seguir dicho esto pasemos a mirar la tercera de las obligaciones que hemos enumerado del hombre en el matrimonio y esta tercera será amar a la mujer como a sí mismo esta es otra de las grandes responsabilidades del hombre en el hogar esta obligación del hombre dentro del matrimonio es de singular importancia y uno de los ingredientes más importantes del vínculo matrimonial el amor que el hombre ha de profesar a su mujer en la estructura del cristianismo ha de tener dos características principales que aparecen las dos en el capítulo 5 de Efesios la primera de esas características es amar a la mujer como a sí mismo y la segunda será amarla como Cristo amó a la iglesia esto lo encontramos en el capítulo 5 de Efesios verso 28 y verso 25 mirad en cuanto a amarla como a sí mismo podríamos definirlo como el hecho de tratarla a ella como nos gustaría que ella nos tratara a nosotros y en cuanto a amarla como Cristo amó a la iglesia estaríamos hablando del más alto grado del amor que sería estar dispuesto a entregar nuestra vida por ella es decir que por una parte lo ideal sería tratarlas a ellas como nos gustaría que ella nos tratase a nosotros pero lo segundo todavía más complicado es amarla como Cristo amó a la iglesia como amó Cristo a la iglesia con un amor sacrificial con un amor que llegó al más alto grado del amor que es poner la vida los unos por los otros es decir que debemos de amar a la mujer ya no solo como a nosotros mismos sino que tenemos que amarla con la capacidad de poder poner llegado el caso la vida por ellas esto tiene su profundidad que posiblemente a nosotros no sería difícil de llevar a cabo pero esta es la realidad que se nos marca en la palabra del Señor mira antes de cerrar este apartado hemos de decir algo sumamente importante y que y que en ocasiones por su mala comprensión ha creado más de un problema en los matrimonios esto que voy a decir tiene muchísima importancia y por no haberlo comprendido vuelvo a reiterar ha creado más de un problema en los matrimonios mirad aún aceptando que el amor es de singular importancia dentro del matrimonio hemos de quedar bien en claro esto pónganlo si están tomando apuntes en letras mayúsculas el amor no sustenta al matrimonio el matrimonio sustenta al amor lo que con esto quiero decir es que el matrimonio no puede estar suspendido en un sentimiento aunque este sentimiento sea el amor sino que ha de estar suspendido en la voluntad del señor cuando esto se comprende evitamos multitud de rupturas matrimoniales que se llevan a cabo bajo el pretendido atenuante del desamor es que el desamor es que se marchó el amor hay demasiadas parejas que con el pretexto de no amarse ya quieren dar por válida su ruptura matrimonial y esto no ha de ser así cuando el amor se enfría se ha de volver a encender a encenderlo en obediencia que a la institución matrimonial que ha de ser de por vida según dice la voluntad del señor por lo tanto recuerda el amor no sustenta al matrimonio el matrimonio sustenta al amor tu matrimonio está fundamentado en los votos de fidelidad que tú hiciste delante del señor tu matrimonio está sustentado en Dios y no está sustentado en el amor de acuerdo cuando tú entiendas eso entonces entenderás que el amor no sustenta al matrimonio sino que el matrimonio es el que sustenta al amor ¿por qué? porque el matrimonio está sustentado en Dios y cuando el matrimonio está sustentado en las promesas que hicimos delante del señor entonces el amor podrá tener sus altibajos pero seguiremos ahí ¿por qué? porque no dependemos de que el amor tenga su altibajo sino que dependemos de las promesas que hicimos al señor por lo tanto mantén tu matrimonio anclado a la presa y a la fidelidad al señor y eso te hará comprender que el amor no sustenta tu matrimonio sino que es tu matrimonio proclamado delante del señor el que sustenta tu amor con esto damos por concluido el tema de las obligaciones del marido en el matrimonio y vamos a pasar ya rápidamente a ver dichas obligaciones en el apartado de la mujer como obligaciones principales de la mujer vamos a hacerlo ya resumido para tomar mucho tiempo se nos está yendo muchísimo tiempo como obligaciones principales de la mujer en el matrimonio encontramos principalmente dos vamos a resumirla a dos para hacerlo más breve la primera sería amar a su esposo y la segunda sería aceptar su rol dentro del matrimonio vamos a pasar a tratar cada una de estas dos obligaciones de forma rápida la primera de ellas amar al esposo de suma importancia en la relación matrimonial es que la mujer ame a su marido la escritura dice en Efesios 5.24 que la mujer debe sujetarse al marido así como la iglesia se sujeta a Cristo y la sujeción de la iglesia a Cristo es el modelo de sujeción de la mujer al marido hemos de llegar a la ineludible conclusión de que dicha sujeción ha de ser por amor ya que indudablemente la iglesia está sujeta a Cristo por amor por lo tanto el sentimiento que debe de llevar la mujer a sujetarse a Cristo es el amor y no la imposición ni el miedo la mujer debe de amar a su compañero como manda la palabra y que de tu amor a tu compañero surja tu sujeción a tu compañero la sujeción verdadera ha de ser una manifestación de amor no te sujetas por otra cosa sino porque que le amas y tú amas a tu esposo como la iglesia ama a Cristo este es el modelo a seguir la mujer debe de sujetarse al marido así como la iglesia se sujeta a Cristo pero si el primer mandamiento es amar al esposo si la primera obligación de la mujer es amar al esposo según dice Efesios 5 24 que debe de amar al esposo como la iglesia al señor y debe de manifestar ese amor en sujeción si eso es lo primero lo segundo de lo que queremos hablar en cuanto a obligaciones de la mujer es que esta debe de aceptar su rol dentro del matrimonio esta obligación se convierte en ocasiones en un grave problema dentro del matrimonio sobre todo cuando la mujer se niega a aceptar su lugar dentro del vínculo matrimonial mirad muchas veces la mujer influenciada por la corriente feminista que aboga por la igualdad absoluta entre el hombre y la mujer hecho este que es contrario a la voluntad de Dios para el matrimonio y como consecuencia de esto hay mujeres que se niegan a aceptar el ocupar el lugar de sujeción a su marido que le indica la palabra de Dios indudablemente la palabra de Dios da a la mujer un lugar da un rol de sujeción a su marido como se nos enseña en Génesis capítulo 2 versos 20 al 22 en Génesis 3.16 en primera de Corintios 11.3 en Efesios 5.24 en Colosenses 3.18 en Efesios 5.33 en primera de Timoteo 2.11 no tenemos tiempo de analizar todo esto sería bonito poder hacerlo pero no tenemos tiempo esto de que la mujer tiene un rol de sujeción al marido esto no quiere decir que la mujer sea inferior al hombre quiero subrayar esto esto que la mujer tenga un rol de sujeción a su marido tal como enseña Dios en la palabra esto no quiere decir que la mujer sea inferior al hombre ante los ojos de Dios ante Dios ante los ojos de Dios el hombre y la mujer son totalmente iguales pueden ustedes leer Gálatas 3.28 ahí dice claramente que a los ojos del Señor el hombre y la mujer son totalmente iguales pero siendo esto así que son iguales sí que hay una estructura de orden en el matrimonio una estructura de orden impuesta por Dios y en dicha estructura de orden el hombre ocupa el lugar de cabeza directriz y la mujer de costilla sujeción no hay más no es que uno sea superior al otro es una cuestión de estructura de estructura de orden por lo tanto vuelvo a reiterar esto para que se pueda entender no estoy hablando de machismo como tampoco de feminismo estoy diciendo que el lugar o el rol de sujeción que la mujer tiene para con su marido según la palabra del Señor no quiere decir vuelvo a reiterar que la mujer sea inferior al hombre según el criterio de Dios según el criterio de Dios el hombre y la mujer son totalmente iguales vuelvo a subrayar Gálatas 3.28 pero siendo esto así sí que hay una estructura en todos los textos que hemos mencionado anteriormente hay una estructura de orden una estructura de orden en el matrimonio que ha sido impuesta por Dios y en esa estructura de orden el hombre según Dios ocupa el lugar de cabeza directriz y la mujer ocupa el lugar de costilla sujeción decimos costilla sujeción como una expresión haciendo una ilusión al pasaje de Génesis 2.21 al 22 ya sabéis nosotros creemos cuando menos yo creo que este pasaje tiene en sí mismo un lenguaje de símbolos digno de estudiar pues creemos que ahí en Génesis 2.21 al 22 se nos enseña en símbolos lo que después se nos enseña en doctrina en Efesios 5.24 y en Colosenses 3.18 y en Primera de Corintios 11.3 y en Efesios 5.33 la costilla es base de la creación de la mujer y representa la sujeción nacida del amor mirad la costilla se encuentra anatómicamente hablando en la mitad aproximada de la anatomía del hombre no está a la altura de la cabeza que representa gobierno y dirección por lo cual nos está hablando de sujeción y el hecho de que la costilla esté cerca del corazón símbolo este universal del amor nos está hablando que dicha sujeción ha de ser nacida del amor por lo tanto hemos de aceptar que la mujer dentro de la estructura del orden matrimonial ocupa un lugar de sujeción al marido es decir es el marido el que ha de marcar la dirección en el hogar y la mujer ha de sujetarse a dicha dirección voy a volver a decir esto dirigiéndome principalmente a las hermanas el marido es el que ha de marcar la dirección en el hogar y ya está y la mujer ha de sujetarse a dicha dirección y ya está mirad la única salvedad que exime a la mujer de dicha sujeción es que el marido le marque una dirección de pecado si marca una dirección de pecado entonces tú no estás obligada a sujetarte a él pero si no según la palabra del señor esta es tu obligación espejo en el que las mujeres pueden mirarse en este sentido es Sara la mujer de Abraham de hecho eso ya lo aconsejó San Pedro antes que yo en el capítulo 3 verso 6 de la primera carta que tenemos de él ya que esta Sara se sujeta a toda la dirección que le marca Abraham sin reproches aunque sujetarse a dicha dirección a Sara le costó abandonar su casa le costó abandonar su familia le costó abandonar su cultura le costó abandonar su estatus social le costó abandonar su seguridad y le costó abandonar su comodidad que tenía en Ur de los Caldeos ¿para qué? para seguir a su marido en una aventura de fe llena de dificultades donde tuvo que cambiar la seguridad y la comodidad por el peregrinaje en el desierto y la fe en la estructura de orden del matrimonio la mujer debe sujetarse sin reproches a la dirección impuesta por el marido sólo de esta manera podrá ejercitar el porqué principal de su existencia miren ustedes lo que les acabo de decir yo voy a volver a repetir que me ha gustado en la estructura de orden del matrimonio la mujer debe sujetarse sin reproches a la dirección impuesta por el marido pues sólo de esta manera podrá ejercitar el porqué principal de su existencia ya que ninguna mujer debe olvidar que fueron ellas creadas por causa del hombre y no el hombre por causa de la mujer esto lo enseña 1 Corintios capítulo 11 verso 9 bien pues con esto son ya las once y media creo que avanzar más sería tomar demasiado tiempo con esto terminamos este apartado de deberes y obligaciones dentro del matrimonio y ya en otra ocasión pues tomaremos la última sección que sería la crianza de los hijos dentro del vínculo matrimonial pero eso lo dejaremos para otra ocasión Dios os bendiga mucho ha sido un placer para mí poder estar compartiendo con vosotros doy la plaza al hermano y ya en la próxima sección y ya en la próxima sección